¿Quién es un chico? Pues no tan chico. Me llamo Jesús Martínez. Estudié Ciencias de la Comunicación y me enamoré de la fotografía y desde que salí de la universidad comencé a trabajar como fotógrafo en medios de comunicación. Jesús Martínez es un chico muy apasionado de su trabajo, enamorado de la vida. Me encanta mucho disfrutar. En Ciencias de la Comunicación es una carrera muy amplia. Entonces, cuando estás en esos años de universidad, pues bueno, vas conociendo y vas explorando también las diferentes materias, periodismo, redacción, cine, radio. Y todos me encantaron porque todos tenían como que algo muy especial, ¿no? Pero me cautivó mucho la fotografía porque el comunicar a través de las imágenes y sobre todo imprimir tu estilo es algo que a mí me impactó y es algo como que puedes desarrollar mucho también. La fotografía es un mundo, es un universo que puedes explorar y nunca vas a terminar y siempre vas a seguir aprendiendo y siempre vas a seguir conociendo algo nuevo de ti. Me siento muy afortunado por dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Entonces, soy muy apasionado en eso y sí, muy dedicado también a mi trabajo. Como fotógrafo o como artista creo que vamos a coincidir quienes nos dedicamos a las artes visuales o al medio artístico. Creo que se lleva un poco de tiempo en definir tu estilo. Yo creo que considero mi estilo como natural a pesar de que trabajo y hago trabajos editoriales donde se maneja luz controlada y como que todo más artificial. Trato de darle como un look un poco también natural, no tan cuadrado, ¿no? Es como ir buscando también la esencia de la persona a la que estás fotografiando. La fotografía de retrato creo que es como entrar a la intimidad de la persona a la que estás retratando. Se me hace muy interesante. Creo que, bueno, conté con la iluminación y puedes crear muchos sentimientos porque ese es el objetivo de una imagen, ¿no? Impactar, tener, transmitir como una sensación, puede ser de alegría, nostalgia, bueno, puedes explorar. Y eso me gustan los retratos, me gusta mucho esa parte de entrar a la intimidad de la otra persona y lo que te puede transmitir esa persona también. Pues mi mayor éxito personal, pues, simplemente es el dedicarme a lo que a mí me gusta porque ese es como el éxito de poder decir, quiero dedicarme a esto y quiero trabajar en esto. Me siento afortunado por conocer en el camino a mucha gente súper talentosa que me ha abierto las puertas también de sus empresas, quienes han confiado en mí para poder trabajar para ellos. Creo que lo más importante es nunca dejar de creer en uno mismo. Ser fiel a tu esencia como ser humano. Nada en esta vida es imposible. Creo que el único límite que tenemos somos nosotros mismos. Entonces, si tienes ganas de crecer y sueñas con ser, o dedicarte a la fotografía, o dedicarte al cine, o dedicarte a la moda, o dedicarte a lo que tú quieras, siempre y cuando te haga eso feliz, entonces yo creo que eso es el mensaje, que sean felices y que hagan lo que les haga ser felices. Quienes quieran trabajar en lo que quieran trabajar, en lo que quieran dedicarse, o lo que quieran ser, siempre y cuando no dañen a terceras personas, pues si tienen todas las ganas y todo el amor por querer ser quienes son ellos, pues el mejor regalo y la mejor bendición que puedan hacer es ser fieles a sí mismos.